Nelson, porque yo quiero que todos entren en la rifa de los 100 dólares. Argollas, ahora mismo, ven, vamos a calentar. Tráelo acá, Nelson. Vamos a hacer algo. Tráeme el teléfono que tiene este número, el de aquí de la tienda. Miren, señores, vamos a hacer algo. A cada ratito en esta transmisión, usted va a tener que llamar al número que aparece en pantalla. Si usted llama y usted entra en la ruleta, ya va a entrar en el bombo por los 100 dólares. Así que usted tiene que llamar ahora mismo al número que aparece en pantalla. Al 786, al 786-683-2267. Vamos. 786-683-2267. Saludito, Leidiana. ¿Cómo vas a estar transparente? Estamos mirando, mi amor. Vamos a ver. Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién me habla? Eduardo Rodríguez. Eduardo, mi amor, ¿ya compartiste? Sí, ya compartí. Ok, entonces vamos a ver si Eduardo tiene suerte para entrar en la ruleta. Vamos a darle la vuelta. Si te cae en la corona, ya entras en la ruleta, ¿ok? Ok, sí. Vamos a darle vuelta que Eduardo Rodríguez va a entrar. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver si Eduardo entra. Vamos a ver, vamos a ver si Eduardo... ¡Y entró! Ya entraste, mi rey, comparte. Sigue compartiendo, invita a 5 amigos. Invita a 5 amigos a esta transmisión. Dale, gracias. 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 Gracias.